Muy buenos días a la opinión pública colombiana. Me encuentro hoy en compañía de los integrantes de la cúpula militar y de policía del señor director antinarcótico y de la señora viceministra de defensa Diana Baunza con el propósito de explicar en detalle el proceso de captura de la información de áreas erradicadas. Como es de conocimiento público, la lucha contra el problema mundial de la droga es una prioridad del gobierno del presidente Duque. Para ese efecto se expidió la política Ruta Futuro, la política de seguridad y defensa y una de las características de esa política es la lucha integral, es decir, atacando todos y cada uno de los eslabones de esa cadena criminal para tener éxito en la lucha contra el problema mundial de la droga. Hoy vamos a dar cuenta del proceso de captura, información, transmisión de datos y validación de la medición y de los 10 controles, oígase bien, los 10 controles establecidos por el gobierno del presidente Duque para garantizar transparencia en el proceso de erradicación. Como se explicó en comunicado del Ministerio de Defensa el 11 de julio, el proceso de captura de información, transmisión de datos y validación de la medición y reporte de los cultivos ilícitos erradicados por parte de la Fuerza Pública cuenta con la capacitación, acompañamiento y seguimiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Durante este gobierno, ese proceso se ha tecnificado y estandarizado para que la información sea verificable y segura por parte del Sistema de Monitoreo Externo de Naciones Unidas. Ha sido el gobierno del presidente Duque el que hizo obligatorio el uso de la tecnología GPS, Trimble, por parte de todos los integrantes de la Fuerza Pública relacionados con labores de erradicación para que el proceso de reporte y medición de los cultivos ilícitos erradicados cuente con estándares tecnológicos de alta calidad y sea lo más preciso y técnico posible. Vale la pena anotar que el gobierno del presidente Duque no sólo encontró al iniciar su gestión que la capacidad de lucha contra el narcotráfico adquirida por la Fuerza Pública se encontraba prácticamente desmantelada, sino que también los mecanismos de seguimiento y control a las actividades que se realizaban eran prácticamente nulos. Por esta razón, desde agosto de 2018 se establecieron 10 medidas que fortalecen la transparencia, rigurosidad y disciplina en la captura y transmisión de la información que se envía al Mecanismo de Monitoreo Externo de Naciones Unidas. Además, se estableció el puesto de mando contra el narcotráfico que sesiona semanalmente. Los 10 controles establecidos por el gobierno del presidente Duque son Primero, toda la erradicación en segunda y tercera modalidad de la Fuerza Pública debe ser capturada a través de equipos GPS Trimble y reportada al Sistema de Validación de Naciones Unidas. Segundo, todas las personas responsables de la captura de datos en materia de erradicación deben tener capacitación previa directamente por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. Tercero, se hace seguimiento para verificar la calidad de la información transmitida a través de los GPS Trimble. En los casos en los que se requiere fortalecer la calidad del dato, se realiza reentrenamiento de las personas encargadas de los equipos Trimble y en los casos en los que corresponda, se hacen los relevos correspondientes de los responsables. Cuarto, se dio la instrucción a la Fuerza Pública de presentar reportes periódicos al PMU sobre el cumplimiento de transmisión de datos a Naciones Unidas, esto con el fin de garantizar que los datos se ingresen permanentemente al sistema. Quinto, en zonas de concentración del esfuerzo de erradicación por parte de la Fuerza Pública, se ha dispuesto la utilización de antenas VGAN para que la información sea transmitida desde el área de operaciones a los servidores de Naciones Unidas de forma automática y en menor tiempo. Sexto, se realiza seguimiento periódico a la operación de erradicación mediante el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcótico, lo SIIMA de la Policía Nacional, que mediante la captura de imágenes y sobrevuelos a las áreas de intervención, realiza análisis de la efectividad de la operación. Este seguimiento es presentado al puesto de mando unificado para adoptar las acciones que correspondan, encaminadas al fortalecimiento de la efectividad en la lucha contra los cultivos ilícitos. Séptimo, la erradicación de cultivos ilícitos debe realizarse por la Fuerza Pública en los polígonos previamente identificados por SIIMA, en donde no existan acuerdos de sustitución vigentes previamente reportados por PENIS ni áreas donde proceda la consulta previa. Octavo, el Sistema SIIMA presenta periódicamente informe de cumplimiento de erradicación en polígonos previamente identificados. Noveno, diariamente se expide un boletín de seguimiento a la operación de erradicación en el que se incluye la capacidad diaria que es empleada para esta operación y las novedades que se presentan en la misma. Décimo, frente a cualquier queja, se solicita que en todos los casos haya verificación por parte de las Fuerzas y en los casos en los que proceda investigación disciplinaria y penal cuando a ello hubiere lugar. Vamos a presentar un video por medio del cual se explica cómo es el proceso de captura de la información relacionada con la erradicación de cultivos ilícitos. Mostrémosle entonces este video a los comunicadores y a la opinión pública colombiana, por favor. Gracias. Iniciamos nuevamente con la ocasión anterior, de acuerdo con el orden de llegada, con Luis Jaime Acosta de Reuters. El gobierno de Colombia y el Ministerio de Defensa, como encargado de la lucha contra el narcotráfico, ¿puede garantizar que las cifras de erradicación de hoja de coca reportadas por ustedes y la ONU son perígicas? Este año se firmó una meta de erradicación de 130 mil hectáreas. ¿Cómo va esa meta? En primer lugar, la meta va avanzando bien y hay que reiterar que el propósito definido es erradicar 130 mil hectáreas a 31 de diciembre del presente año. Con respecto a la primera parte de la pregunta, todos los días se hacen esfuerzos adicionales desde el punto de vista técnico para efecto de garantizar que la captura de la información, la transmisión de la información y la validación de la información sean de tal calidad que lo que finalmente se reporta por el sistema de Naciones Unidas, como se hace anualmente, corresponda exactamente a los esfuerzos que se hacen en forma permanente sobre el terreno. Se ha avanzado muchísimo y por esa razón hoy hemos querido dar a conocer los 10 controles que fueron definidos por el gobierno del presidente Iván Duque para estos efectos. Damián Latines de Blue Radio pregunta ¿Cómo se puede explicar que la página del Observatorio de Drogas aparezca en menos hectáreas de las erradicadas en 2019? Pone un ejemplo. Hice el ejercicio con el departamento de Santander, donde el año pasado se reportaron solo 2.39 hectáreas detectadas, pero en el registro de erradicación aparecen más de 77 hectáreas intervenidas. ¿Cómo erradicar 77 hectáreas de coca en una región donde solo se detectaron el doce? Dígale, ¿quién contesta? Contesta la viceministra de Defensa, Adriana Ababón. Damián, buenos días, muchas gracias por la pregunta. Los registros que aparecen en el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia corresponden a los detectados por Naciones Unidas año en CID. Los registros que tiene en cuenta la Fuerza Pública para el planeamiento y la ejecución de sus operaciones son aquellos que se detectan a través de la capacidad del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la Policía Nacional y son en tiempo real. Muchas gracias. Pregunta Javier Patillo, de RCN Televisión. De acuerdo al comunicado, lo ocurrido del año, ¿cuántas hectáreas han sido erradicadas y qué zonas han… perdón? De acuerdo al comunicado, usted solicitó una investigación por militares que no entregaran información de la erradicación. ¿Qué resultados tuvieron estas investigaciones y en qué zonas? Contesta el señor comandante del Ejército Nacional, General Eduardo Zanatei. Para esta pregunta, una vez se recibió la queja por parte del Ministerio de la Defensa Nacional para esta situación, se envió la inspección del Ejército, verificando los polígonos que a la fecha se habían erradicado, los cuales no arrojaron ninguna situación especial. Estas mediciones, como lo mostró el video, se hacen de forma técnica y van acompañadas de aerofotografías. Es decir, que es muy difícil que este tipo de hechos se presenten en esta actividad de erradicación. Repito, es muy difícil que este tipo de hechos que usted pregunta se presenten en esta actividad de erradicación, que hoy es la línea de esfuerzo estratégica más importante del Gobierno Nacional. Cualquier queja, quiero decirle a todos nuestros periodistas, debe hacerse llegar a la jefatura de operaciones del Ejército, cuando en particular el problema en los polígonos lo presenta el Ejército. Gracias. También, Alicia, que ya la mente desde el tiempo que nos gusta, en el ocurrido del año, ¿cuántas hectáreas han sido erradicadas? Y si tiene la cifra, pues, de cada zona en donde ha sido erradicada, y si cree que se alcanza a cumplir esa meta de erradicación de 130.000 hectáreas para este año. La meta de 130.000 hectáreas se va a cumplir. Tenemos el propósito a 31 de julio del presente año de erradicar 61.000 hectáreas de cultivos ilícitos para continuar con nuestro plan de erradicación. El esfuerzo está focalizado en las áreas de mayor concentración de cultivos ilícitos. La capacidad técnica se ha aumentado. Hay el número adecuado de grupos móviles de erradicación y de pelotones dedicados a esta tarea. Es una prioridad. Y es importante decirle a los colombianos lo siguiente. Aquí el debate no es sobre una herramienta. El debate no es sobre una herbicida. El debate no es sobre un número específico. El debate no es sobre el narcotráfico. Y todos los esfuerzos que hagamos tienen que conducir a derrotar al narcotráfico. Porque el narcotráfico acaba con el medio ambiente, envenena las fuentes de agua, destruye la credibilidad en las instituciones, aumenta la corrupción, rompe los valores fundamentales de defensa de los derechos humanos, hace a los jóvenes colombianos esclavos del consumo. Es decir, todos los esfuerzos tenemos que dirigirlos hacia la derrota del narcotráfico y el debate público tiene que orientarse en ese sentido. ¿Cómo seguimos avanzando para garantizar mayor eficacia en la lucha contra el problema mundial de la droga? Hay otra pregunta que realiza Blue Radio Daniel Landínez sobre el caso del ladrón que fue agredido por tres policías en Bogotá. La ONG Templores denuncia que no son casos aislados, sino doctrina dentro de la institución, porque entre 2017 y 2019, según esta ONG, hay más de 40.000 víctimas registradas por medicina legal. ¿Qué se puede decir frente a este señalamiento de los casos? En primera instancia, quiero decir que ustedes producen la opción institucional ampliamente, la pueden consultar en la página web de la Policía Nacional. Allí lo primero que se refuerza y fortalece es el respeto a los derechos humanos. Como editora de la Policía Nacional, condeno vehementemente los hechos que sucedieron a cargo de unos auxiliares de policía, que en este momento no solamente se encuentran retirados de la institución, sino capturados por el hecho de la violación a los derechos humanos de una persona independiente de cuál actividad o cuál acción supuestamente irregular hubiese cometido, no hay ninguna justificación para cometer este hecho. Quiero decirle además que el comandante de la Metropolitana de Bogotá, General Oscar Gómez, tan pronto conoció la información, se apersonó de ella, ordenó recibir la denuncia, iniciar las actuaciones judiciales como respuesta de la misma fe que se produjo la captura de estos dos jóvenes y patrulleros que inicialmente le dio captura a este sujeto y le dio a colocar una disposición de la autoridad competente. Además de tomar las acciones institucionales, la Policía Nacional no permite permitir a jamás que se presenten hechos similares. Nosotros estamos para defender y para cuidar a los ciudadanos de Colombia. Pregunta a Camilo Padre de Caracol Radio, si se tiene todo listo por parte del Gobierno, con todo lo que pidió la Corte para regresar a la aspersión con glifosada. Estamos avanzando, hemos dado todos los pasos exigidos por la Corte Constitucional, estamos respondiendo a los requerimientos de las autoridades, de manera que la opinión pública puede tener claridad acerca del esfuerzo diario que hace el Gobierno para avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional a fin de reiniciar el programa de aspersión. Tenemos que señalar que reiniciar el programa de aspersión es fundamental. Tenemos que señalar que reiniciar el programa de aspersión conviene al país. Tenemos que señalar que reiniciar el programa de aspersión permitirá seguir avanzando con mucha mayor eficacia en la lucha contra el problema mundial de la droga. Y tal como lo dije hace un momento, es muy importante señalar que aquí no se trata de un debate sobre el glifosato, no se trata del debate sobre un herbicida, se trata del debate contra el narcotráfico y de todo el esfuerzo que tiene que hacer Colombia para efecto de derrotar ese mal que tanto daño le hace permanentemente al país. Y finalizamos señor ministro con otra pregunta de Camilo Valvis, pregunta sobre los soldados, los videos de los soldados abandonados en Puerto Valdivia, uno de ellos murió, que responde en el ejercicio nacional, el señor General de la Cámara. Camilo Valvis, buenos días, a tu pregunta, la fuerza de Tarela Aquiles y el batallón que hoy son materia de investigación, ya iniciamos las investigaciones de la muerte de nuestro soldado. Esta muerte de nuestro soldado fue un síntoma de escalofrío o vómito desde el día 9 de julio. Esto sucedió en Valdivia, Antioquia y en el sector de las Paulinas. Las acciones que se tomaron fue que el soldado fue evacuado al hospital el 9 de julio a las 16 y 30 horas por las tropas, llegó, se iniciaron las investigaciones, él fallece del hospital y ese mismo día se envió al hospital de Valdivia un suboficial y cinco soldados a revisión fueron dados de alta a las 2 de la mañana, así mismo el día 10 de julio, al igual que dos de ellos ya fueron remitidos a Medellín. El pelotón en este momento fue aislado en un lugar del casco urbano de Valdivia y por orden de la Secretaría de Salud del municipio de Valdivia y hoy está en Caucasia a orden del servicio de sanidad militar. Ya se están haciendo las investigaciones y quiero dejar de claridad a todos nuestros periodistas que se están haciendo los protocolos ordenados por el Ejército para todo lo que tiene que ver con la parte de la emergencia sanitaria. Muchas gracias general, disculpen, acaba de llegar una última pregunta a parte de Alicia Méndez del tiempo. ¿Qué pasó con los militares estadounidenses? ¿Dónde están y qué están haciendo? Se refiere al fallo de tutela del Tribunal de Bogotá y los 53 subinformados que llegaron a apoyar la estrategia contra el narcotráfico. En primer lugar, tal como se había anunciado desde un principio, esa decisión del Tribunal se impugnó. En segundo lugar, tal como se había dicho también desde un principio, el Gobierno respetuoso de la independencia del Poder Judicial procedió inmediatamente a enviar el informe requerido al Senado de la República y en lo que tiene que ver con los soldados americanos están en los sitios sin desplegar la actividad que los trajo a Colombia. De manera que estamos avanzando en este punto, tenemos la certeza de que el Gobierno procedió de conformidad con la Constitución y con la ley. Aquí no se trata de tránsito de tropas, se trata de una actividad tradicional realizada durante muchos años de cooperación internacional en materia de defensa y seguridad. En segundo lugar, es una actividad que se desarrolla como consecuencia del mandato constitucional de la internacionalización que radica en cabeza del Presidente de la República la dirección de la política internacional. Y en tercer lugar, por esa razón evidente que tiene fundamentos en instrumentos jurídicos multilaterales, binacionales y en nuestra propia estructura jurídica, el Gobierno procedió tal como lo conoce la opinión pública. La cooperación internacional en materia de defensa es fundamental para avanzar en la derrota del narcotráfico y la relación binacional con los Estados Unidos es estratégica, es tradicional y tiene fundamento en instrumentos multilaterales, binacionales y en acciones de cooperación que se realizan desde hace muchos años. Bueno, a todos muchísimas gracias por...